Vamos a comer, oye y vinimos a aprender también y para eso nos acompaña otro experto, nuestro Mauro Castro, lo vamos a recibir con un fuerte aplauso, bienvenido maquillador, estilista, experto en estética, nuestro Mauro Contreras. Hola a todos, bienvenido. Muchas gracias. Y hoy Maurito nos va a enseñar nada más y nada menos a aprender a lucir bronceado. Exacto, vamos a ver el no y vamos a ver el sí del bronceado. Vamos a ver lo que no se debe hacer y cómo podemos conseguir un look mucho más bronceado. Y que también este bronceado habla no solamente de verse más morena, sino que en realidad el bronceado es algo mágico. ¿Por qué? Porque ya logras verte con mayor, mucho más saludable y enteramente fresca. Vamos a ir con el primer ejemplo y el primer ejemplo es uno que ya tenemos maqueteado y armado acá en nuestra modelo. Ok, cuéntanos quién existe. Tenemos todo lo que no se debe hacer. Y la he visto produciendo problemas. Exactamente, yo también la he divisado produciendo programas. Eso es lo que no se debe hacer. Lo que no se debe hacer. Lo que tienden a hacer las mujeres cada vez que se quieren broncear y ver bronceadas para algún evento importante y que no han tomado sol. Recordemos que primero mantener una piel hidratada y con factor solar es lo más importante. En este caso, nuestra modelo ya tiene el rostro preparado y está maquillada y terminada. ¿Y cuál es el error? Veamos el error. Primero que nada, dejar la marca como una máscara. Oh, sí. Que quede a la orilla, demostrando y marcando dónde está el cuello blanco, el tono natural de su piel, a más todavía con el bronceado hacia el resto de la piel. En la juventud, en los ochentas, eso se llamaba estucarse. Estucarse. Por la guerra india. Por la guerra india. Fue estucar. Estucarse, Gaya, pero la gente es 15. Y aplicar sin ningún mesuro y sin ninguna técnica para poder que te pueda resultar suave el maquillaje, sino que dejando el rostro duro. Y que se le ve evidentemente la diferencia entre el cuello blanco y el exceso de maquillaje. También, ahora otra cosa importante y otro error, es el color de los labios. Algo muy fucsia o muy rosa va a ser que te veas como la señora de Loco por Mary, la tía de Loco por Mary. Claro. Así que te veas bronceado con los dientes muy blancos y también los labios muy fucsios. El perro, el perrito. Algo más nudo, dorado, todos los dorados, todos los cafés nos van a ayudar un montón, los rosas muy pálidos. Ok, si estamos bronceados, entonces eliminar el fucsia y el rojo. Eliminar el fucsia y ovilar el rojo y el rosa también. Ahora, si te gusta verte como la señora de Loco por Mary, te lo gusta. Ah, claro, claramente, te compras yo un perro chico y ya la armás. Está el liso. Está el corriste. Así lo mismo, como no de marcar ni tampoco marcar tanto, cierra el ojito por favor, ni marcar tanto el párpado, con color café, ya que tiendes a hundirlo y dejarlo demasiado duro y demasiado apretado. Es decir, que no va a quedar un rostro juvenil ni fresco. Vas a estar echando a perder todo lo que pudiste haber hecho con este bronceado. Oye, ese es el don. Maurito Contreras. No lo hagas. Ese es el no. Y ahora veamos el que se hace. Aprendamos chiquillas. ¿Usted reconoce estos pies? Es la misma modelo. Es la misma modelo que nos hizo quedar a ayudar. Primero que nada, y como dije anteriormente, la magia que causa el bronceado es impresionante. ¿Y por qué es impresionante? Porque ya con el solo hecho de haberte aplicado un poco de bronceado en la piel, ya luces con un aspecto saludable, fresco y veraniego. Primero que nada, vamos a ocupar una brocha grande, la cual puedas aplicar el polvo por completo. Y en este caso... Para lucir bronceado, ¿hay que aplicar base primero? Lo ideal es que sí. Primero, que ocupáramos un factor solar mínimo 30 o 35. Perfecto, porque aquí la idea es proteger la piel, hidratar y lucir bronceada. Exacto, y lucir bronceada cuando no lo estás. Si te quedaste en Santiago y no tienes piscina, podemos aplicar estas técnicas. Y de repente ocupar como prebase los autobronceantes. Hay uno súper bueno en spray que yo una vez te regalé un... ¡Sí, tan bella! Que yo lo uso. O sea, yo tengo problemas a la piel y no me puedo tomar sol. Bueno, nadie, debiera, ¿no? Pero tengo antecedentes de cáncer a la piel. Entonces este autobronceante es un spray que se echa con un guante de... Te va a ayudar como el Sol Express, ese que te aplicas y que luego de eso se va yendo con los lavados. O con... O con... O con... También para el cuerpo porque no te vaya a maquillar. Es súper bueno para... Quick Tan chiquilla, se los recomiendo para las patas. Buenísimo, Quick Tan es increíble. Ahora vamos a ir con el primer paso. ¿Primer paso sería? Primer paso, vamos a empapar la brocha de polvo. Hagámoslo. La empapamos de polvo y vamos a luego dar pequeños toquecitos para que ésta se empape de maquillaje y bote el exceso. Jamás soplar la brocha. Primero que nada, si soplas tu brocha, vas a estar transmitiendo los gérmenes a la brocha y llevándolos a tu cara. Así que no es lo ideal. Vamos a maquillar haciendo un... Vamos a ocupar la técnica del tres. Eso es como cuando uno le pide a alguien que te sople el ojo. Exacto. Hay que ver. No, no, nunca. Eso no se hace. Y la técnica del tres es partiendo desde el medio de la... O desde la sien o del medio de la frente hacia... Pasando por la mejilla y terminando en la orilla del mentón. Con una brocha grande. Lo mismo hacemos al otro costado. Ok, perfecto. Y se va esparciendo de forma uniforme en toda la piel. Cuando tienes la brocha grande, ya no tienes que estar difumando o difuminando. ¿Por qué? Porque la brocha te permite a que puedas jugar con ella y puedas abarcar todo el restante. Oye, si ustedes quieren ver el resultado final de este trabajo que estamos haciendo hoy en Mujeres Primero, van a tener que esperarnos un ratito cortito. Porque vamos a ir a una pequeña pausa comercial y a la vuelta. Tenemos el maquillaje y además el desfile de estos modernos masculinos. Y el regalo para ti en el Día de San Valentín. Y de Día de San Valentín. Así que no le caguen la inspiración. Sigo la inspiración. Vamos a tomar el auto para ir por la cama. Mauro Contreras, nuestro invitado, nuestro experto, nuestro conocedor que nos enseña a parecer que estamos bronceados, pero también están, lo cuidando la piel. Ahora, una vez que ya hemos terminado la arquitectura e infraestructura del rostro, vamos a pasar a lo siguiente, a dar la luz de este. ¿Y cómo vamos a dar la luz de este? Es simplemente tomando una sombra que sea más bien clara, entre dorada y clara, para poder aplicar libremente, solo con el dedo, y lo vamos a utilizar en pómulos y en el arco de la nariz. Perfecto. Ay, qué buena. Solamente dando luz. Ya pudimos dejar el rostro mucho más bronceado y con un tono más saludable. Oye, Mauro, ¿tú haces tutoriales de repente a través de Twitter o en Internet para que la gente vea? Más que tutoriales, ahora en abril ya se abre la escuela Mauro Contreras, ya donde vamos a enseñar maquillaje, estilo y moda. Y a través de tu cuenta de Facebook he visto videos increíbles. Oye, Mauro ahí dando clases. Exacto. Qué chulo, me encanta. A todas las mujeres les encanta verse bonita. Y escucha que es importante maquillarse bien. Saber cómo aplicar. Te vas a poder sacar todo el provecho del mundo y vas a poder potenciar tu belleza. Nada más que eso, solo potenciar. ¿Hasta dónde llegamos acá con el bronceado, mi querido? ¿Acá qué hicimos? ¿Empalmamos con el cuello, con el pecho? Lo que hicimos fue conectar el cuello con el rostro para que no sucediera con lo que, la diferencia de nuestro modelo, en la cual la modelo anterior se veía la marca. En este caso terminamos difumando desde el cuello o desde el ángulo de la mandíbula hacia el cuello. Así dejamos libre. ¿Y seguimos hasta el escote o no? Y seguimos, no, solamente vamos a seguir hasta acá. Como explicamos en alguna oportunidad, luces y sombras por el contorno y dejando la tráquea al aire. La tráquea. Y eso es lo que logras dejar el centro, logras dejar absolutamente dejando mayor volumen en la tráquea y dejando que el cuello se vea más largo y más definido. Ah, perfecto. Es como por los costados nada más. Nada más. Eso que te lo estiliza, te lo hace ver más largo. En el puente, para terminar, en el puente de la nariz y suonate un poco más clara. Pómulos nuevamente. Claro. Recalcando. Y por último, vamos a marcar... Ah, no quiero que se me arranque, perdón. Rubor. Vamos a cada... Para una persona bronceada siempre vamos a ocupar rubores que sean más bien naranjas. No rosas. ¿Por qué? Porque tienden a dejar el rostro como la modelo que no se debe. Perfecto. ¿Ya? Independientemente de que nuestra piel sea mate... ¿Cómo esté? Mate o blanca, digamos. Mate o blanca. Porque aquí tú ya la estás transformando en una piel más bien bronceada, más saludable. Oiga, nos preguntan si ya cometimos el error de broncearnos la cara o se nos quemó por accidente. ¿Podemos utilizar base sobre el bronceado? Primero, y vuelvo a insistir, protección solar, hidratación y luego de eso aplicas tu base bronceada que sea el mismo tono de la piel. Ok. De hecho, hay algunas bases que traen color y de hecho hay un bronceador chiquitito, no me acuerdo bien cuál es la marca, que trae color factor 50. Tendrán que ocupar la boca del rostro, sí, con color, que es rebueno para no verse tan... Exactamente, te va a ayudar... Con esta marca francesa que están en la farmacia, tienen bloqueador... Y te va a ayudar montones, todos esos que tienen bloqueador. Quiero mostrar ahora, aplicando el labio, con una barra labial cualquiera, sea esta... Perfecto. La boca adelante como un beso. Ajá, pon la boca adelante como un beso. ¿Por qué? Porque así todos los surcos los vamos a llenar y van a quedar absolutamente... La boca va a quedar absolutamente dilatada. Pon la boca como si estuviera Marcelo Marroquino aquí al frente. Imagínate que estuviera Marcelo Marroquino aquí al frente y tuvieses que saludarlo, nada más. Marcelo, 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 Marcelo. Mirá, la magia de la televisión. Chin, aquí está. Ahora la boca hacia adelante. Ahora la boca hacia adelante. Ahora la boca hacia adelante. Pon la boca hacia adelante. Sí, dele, Marcelo, dele. Pero no le de la espalda a la cámara, no le de la espalda a la cámara, Marcelo. No puedo, no puedo. Hágale así y se pone... La boca hacia adelante como un beso, exacto. Así va la boca como un beso. Oye, por favor, traiganle un poco de beso. Oye, ¿por qué no puede? Ya le vamos a preguntar por qué no puede dar beso. ¿Tendrá un problema en los dientes? ¿Se le habrá caído una tapadura? Yo creo que se siente emocionado en este minuto, ¿ah? De verla tan bronceada, tan caribeña. ¿Por qué se puso roja, le llegó el calor del Caribe? No sé, ¿qué le pasa? Tiene ese poco de Cartagena de India. Ahí está, estuvo vacaciones en Cartagena. Ya dio el besito, entonces ahora... Ya dio el besito. Y ahora para terminar... Pase, pase, pase. ¡Qué linda está la tacada, eh! ¡Ah, no más, Marcelo! Y ahora, en el centro del labio, nada más que en el centro, vamos a aplicar algún brillo, algo más dorado, solo en el centro. Adelante como un beso. Nuevamente besando. Y vamos a aplicar el brillo solo en el centro, para dejar que los labios se vean más carnosos, con algo más bien dorado o nude. Perfecto. ¡Ay, qué belleza! ¿Dorado o nude? Nude. Nude. ¡Nude! ¡Maldito o nude, por favor! ¡Maldito turque! ¡Un nuevo ruche! ¡Dorado o nude! ¡Dorado o nude! ¡Pídalo usted en su formacia! Mira, nuevamente, para terminar ya el bronceado, cuando hemos logrado dejar una piel mucho más saludable y que se vea un look también más fresco y entretenido, volvemos a aplicar un poquitito más de rubor naranja, que sea un fondo más naranjo que tan rosa. Entonces, eliminar los labiales rojos, fucsias y demasiado fuerte, eliminar los rosas también para la piel. Eliminar rosas también es importante y nunca, nunca un fucsia en la boca cuando te vayas a dejar un look bronceado o estés bronceada. Ahora, la diferencia entre una modelo y la otra es la que podrán, ahora las podrán mostrar la cámara, exacto. Ahí hay una modelo que está bronceada absolutamente, como vemos a Tamara, que puede tener un look bronceado mucho más saludable y fresco y no que quede duro. Y vamos a mostrar a nuestra otra modelo, que es lo que no debes hacer para que no dejes la marca en el rostro, que esta es su edad, te marca también, te deja las marcas de expresión mucho más duras y te aporta lo que no quieres, que es sumarte años en sí. ¡Excelente trabajo! Muchas gracias, muchas gracias. Nosotros hemos atendido mucho, Mauro, muchas gracias a ustedes por invitarme nuevamente y los invito a seguirme por MC Contreras en Twitter para que tengan toda la información de la Escuela de Maquillaje.